Ya estamos en el último capítulo en The Wolfenstein The New Order, atención, ya estamos sumergiéndonos, deberemos encontrar al pelado y reventarlo, atención, acá vamos a accionar un cañón que está debajo del agua, y bueno, haciendo un poco el análisis del juego te digo que es un juegazo impresionante, realmente yo siempre digo que cuando un shooter tiene abundancia en disparar y cuando tiene buenas armas es todo, sobre todo el sentirse lleno, bueno acá como comentábamos, comerse una docena de lechones cada vez que haces un nivel, o sea en ese sentido espectacular, bueno y lo que es la gráfica es impresionante, muy buena calidad, sobre todo los personajes, la ambientación, tiene una historia muy rica, pero bueno, en términos generales el juego es positivo, juego de 45 gigas, realmente ha sido muy bueno, no puedo decir nada en ese sentido, lo que son las armas, la calidad que tienen, el disparar, el sentirte lleno, en eso está perfecto, pero yo siempre digo que, bueno mirá lo que es esto, estas dos son tremendas, estas dos lo que disparan son espectaculares, esto está perfecto, pero yo digo que cuando algo, de algo hay demasiado, termina cansando, o por lo menos empalagando, y eso es lo que ocurre con este juego, no porque tenga esta abundancia, sino porque debería haber durado menos el juego, o sea es muy largo, demasiado largo el juego, y si vos haces un juego demasiado largo y encima disparando así, a pesar de que tiene muchas cinemáticas que tienen una cantidad de minutos impresionante encima, la cual yo en muchas ocasiones ni siquiera la vi, porque la fui avanzando, obviamente que eso hace un intermedio a toda esta acción, pero de todos modos es como too much, demasiado, 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 o sea este era un juego para tener esta calidad de disparos, esta calidad de abundancia, pero reducirlo al 80%, a ver quedó un juego de 10 horas, pero como los que duran como Carlos Dutti, o Battlefield, entonces ahí si hubiese sido glorioso, un juego glorioso, pero para mí termina cansando, porque tiene una historia demasiado densa, demasiado densa, y en la cual, claro, hay que generar un sistema en el que no termina nunca de llegar a esta parte que ya es la que estamos haciendo, que es el final. Yo siempre digo que un juego es un juego, yo disparo así, reviento, acá nos agarró el loco este, nos está metiendo una pichicata, que en un juego, uno dispara, reventa la cabeza a uno, pero termina el juego, y yo soy un gentleman, no piso una hormiga en la calle, es decir, no es que soy mercenario y me convierto en una máquina de matar en la sociedad, no, ese es el gran error que se cree, esto es un juego, es una diversión, y está bien que sea así, pero uno después es una persona correcta, entonces, la cuestión acá es, yo digo que, ¿está permitido, o sea, matar nazis? No, no está permitido matar nazis, es una persona como cualquiera, la historia, bueno, habrá escrito lo que ha escrito, como quizás hemos desconocido tantas otras en la historia de la humanidad, que si nos trasladamos 5.000, 8.000 años atrás, ni quiero pensar las vejaciones que han ocurrido, pero bueno, es parte de la historia que se va escribiendo en los distintos momentos, entonces, yo lo que digo es que está mal lo que de pronto los nazis pudieron haber hecho con los judíos, pero también está mal matar nazis, o sea, a ver, pareciera como que todos los que yo veo, está mal, mal, mal matar, digamos, eso es un concepto que tenemos que tener en cuenta, porque si no, pareciera como que, o sea, que de blanco no vamos a negro, no, no, tenemos que estar en un intermedio, lo ideal es obtener la paz siempre, no debe haber guerras ni este tipo de luchas, pero bueno, estamos hablando de la vida real, ¿no? En el juego, bueno, uno lo va haciendo, después la otra cuestión negativa que veo del juego, es que por qué hay que, esto se supone que está en los 60, ¿por qué tenemos, digamos, una tecnología casi alienígena, con los drones? Yo digo, si vamos a hacer algo de la Segunda Guerra Mundial, quedémonos en la Segunda Guerra Mundial, por eso Rambo tuvo tanta crítica, porque claro, querían que venga una nave, que venga un alienígena disparando con láser, no, eso estuvo hecho en los 70, 80, y se tuvo que respetar ese guión. Y está bien, ¿por qué tiene que haber esta tecnología que tiene este pelado con unas máquinas que no existen en este momento, en 2014? Eso me pareció negativo, o sea... Y bueno, así que bueno, y luego la historia me pareció demasiado densa, demasiado pesada, así que bueno, para hacer un juego, ¿no? Estamos hablando de que esto es un juego, si no, para eso hay un libro, uno va a una biblioteca, se compra cinco tomos, pero esto es un juego, o sea, debe ser algo más liviano a la hora de hacer un guión, ¿no? No tan denso que te deje pensando tanto, además pensando que... O sea, en fin... Bueno, acá ya estamos viendo cómo encapsuló el cerebro del colimbita, en la cual se lo insertó a esta... a este mech, y ahora deberá luchar contra... el colimbita, digamos, ¿no? Así que bueno, siempre dando problemas el colimba. Y acá está lloviendo a cántaros, ya estamos llegando a las instancias finales. Tengo un juego que vuelvo a repetir, me gustó mucho, pero me fastidió lo largo que era. Así que bueno, yo siempre digo la verdad de lo que yo siento, porque si no, entramos en esa hipocresía de decir lo que los demás quieren oír, y no, yo digo la verdad. O sea, cuando algo es pasado, está pasado, y es así, no hay vuelta de hoja. Y acá estamos tirándole granadas a granel, y ahora vamos a neutralizarlo. Ahí está hablando con el cerebro del colimbita. Lamentablemente, deberá perecer. No queda alternativa. Y ahora sí, entonces, estamos en condiciones de enfrentarnos al pelado, que es el final boss. Tiene un mech que dispara bastante duro, pero vamos a buscar la manera de neutralizarlo. Acá se está nutriendo de una energía que están emitiendo unos zeppelins, que están en el aire en este momento, y lo que vamos a hacer es subirnos a dos cañones y dispararle a esos zeppelins para que se corte la corriente que le está mandando a el loco este. Acá vamos. Este es el primero. Está explotando ya con bolas de fuego, y ahora vamos a hacerlo con el otro para luego, sí, entonces, reventarlo y descoserlo a balazos. Bueno, y ahora sí, una vez hecho esto, ahora ya no tiene la protección, pero bueno, acá ha generado una gran explosión en la que se ha partido toda esta parte, esta zona, y ahora sí le vamos a disparar a ultranza hasta reventar al dolape este que nos tiene repodrido con sus fechorías. Atención. grandes explosiones. Y acá estamos ya a punto de neutralizarlo. Le vamos a tirar con unas granadas, porque claro, está basado de rosca vamos a encontrar la manera de... Acá estamos ya con estas granadas, vamos a terminarlo. Tres docenas de granadas, y ahí cayó, y ahora sí vamos a reventarlo, atención. Acá hay una imagen que está recordando esta historia ya está tan densa que no alcanzó y siguen poniéndola, ya lo vi siete veces por lo menos esta escena. Pero es denso. Bueno, ahora sí, con este puñal vamos a darle su merecido unos puntazos, pero el pelado este tiene una granada, atención. te digo que quedó reventado, ahora, ¿cómo? ¿Quedó reventado él? Y acá está entero el loco este, en fin, bueno, cosas del guión. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores y fans por haber seguido esta serie cada semana y los invito que continuemos juntos cada día que tenemos un juego diferente, series 2014, mucha diversión, los 365 días del año en este canal, con todo el análisis exhaustivo, lo justo, lo real de cada uno de estos juegos. así que muchísimas gracias a todos.